Pero, hubo una vez, ya estaba yo un poquito más mayor, ya tenía yo como 21, o sea, todavía, fíjate, sobreviví. A los 21, yo vengo de un cotorreo y así, y una persona me dice, ¿qué ten? Inhala esto. Y le digo, ¿qué? Pues, ¿qué es? Le digo, es, es, es. No. Ah, bueno. ¿Qué es? Tú. Inhala. Sobres. Ahí fue donde me ganché. Ahí. Ese momento lo recuerdo perfectamente bien, porque yo venía, realmente yo venía bien peda de ese cotorreo. Venía súper, súper peda. Y me acuerdo que en ese momento se me quitó todo. O sea, ya no sentía pedes. Ya estaba súper bien. Entonces, ya estaba yo en un punto de que dije, wow, ¿a poco existe algo que te puede quitar lo pedo? Me sentía yo increíble. Me sentía lúcida. O sea, no como con la maldita que a lo mejor te sientes acá como que, ay, ¿qué pasa? O tengo sueño así. No, todo lo contrario. Me sentía al 100. Y dije, híjole. Y ahí, pues, de poco en poco me fui ganchando. Me daban y luego ya compraba y luego compraba más y luego compraba más y luego compraba más. Entonces, ya para ese entonces, o sea, para que te des una idea, ahorita pesó 53, 54 kilos. En ese momento pesó 33 kilos. Entonces, y yo ya tatuaba. O sea, que yo ya tatuaba y tatuaba así. Y yo sé que era, pero ya cuando me di cuenta que estaba muy, 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 muy mal, era porque me dormía para ir al baño. Me dormía para comer. Me dormía para dormir. Me dormía para trabajar. Me dormía para todo. ¿Por qué? ¿Por qué la conexión para hacer una acción? Porque creo que muchas veces lo tomas como una parte de, como un placebo de, o sea, decir, necesito para disfrutar más la comida o necesito para inspirarme más para esto, ¿no? Sí, sí. Es como, por ejemplo, con el cigarro. No sé si alguna vez has fumado. Hace muchos años. Que decías que, ay, acabo de comer un cigarrito. Ese, 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 ese sentimiento, ¿no? Ese sentimiento de, ah, ya me siento mejor. Pero no, es algo mental realmente de que todas las adicciones tienen que ver con, con tu fortaleza mental. O sea, si tú hablas de, de, de comer, por ejemplo. Yo, 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 pues, se supone la, la, el, se supone que con el no comes. Entonces, ¿para qué? Sí, no me daba hambre. Pero era como un, un, ay, voy a hacer, voy a hacerme para esto aunque no comiera. O voy a hacerme para, para trabajar aunque no trabajara. Porque terminas no haciéndolo. Porque ya conseguiste como que ese, esa satisfacción, ¿no? Que te iba a otorgar o la comida o el trabajo. Entonces, ¿eso te lleva a ser improductivo? Sí, bueno, al menos a mí, a mí sí me, me volvió inútil. O sea, que sí, pero ya lleva yo cinco años y medio. Cinco años y medio. ¿Cuál fue la crisis más grande que viviste dentro de esa etapa, Lizzy? Fíjate que, yo no sabía, yo siempre dije que, no, pues, no estuvo tan mal, ¿no? O sea, de que sí, bajé mucho de peso, sí. Y, pero, luego me di cuenta, Ana, yo que, una, hace no mucho, fíjate, la persona de las que me hace todo lo de los programas de las computadoras y así, vino aquí al negocio. Y me cuenta, me dice, ¿qué te acuerdas, Lizzy? De una vez que te metí a bañar. Y yo, no. ¿Cómo que me metiste a bañar? Dice, sí, es que te encontré tirada en el piso. Porque yo le había dicho que se me había descompuesto mi computadora y, pues, dejé abierto. Pues, ¿qué crisis más grande que no saber que algo pasó? Yo creo que esa vez fue la más grande. Yo ni siquiera la recuerdo. O sea, dice que me metió a bañar, que me dio de comer, que yo estaba así, suelta. Yo ni siquiera me acuerdo. Yo nada más de que me desperté y dije, ah, mira, mi compu ya está limpia, ya está lista. Ah, güey. Y seguí trabajando. No supe que casi me muerde en las sobredosis. ¿Cuántas cosas no has de haber hecho que no te acuerdas? Que no recuerdo. Ajá, sí, sí. Pero, por ejemplo, si hablas de una anécdota en especial, esa. O sea, imagínate que alguien te meta a bañar y no te acuerdes. O que te dé de comer o que dijo que estuvo conmigo como más de cinco horas. Eso es algo positivo, que te ayudaron. Pero, ¿cuántas cosas puedes perder por esa inconsciencia? Claro, claro. Y eso es justo precisamente. Por eso te pregunto todo esto. Porque creo que la juventud actual tiene muy mala información sobre a dónde puede llegar con este tipo de extremos. Es que no te vas dando cuenta. O sea, de que es tan escalonado, tan pequeño el escaloncito donde dices, ahora ocupo más. Ahora ocupo más. Y que no te das cuenta. Entonces, sí, efectivamente, o sea, la gente no se da cuenta de hasta dónde puede llegar. O sea, de que no te vayas tan lejos de que un accidente, por ejemplo. O sea, de que vas drogando, puedes hacer un accidente, una sobredosis como me estaba pasando a mí. ¿Tuviste alguna sobredosis? No, nunca. Pero pues esa vez, o sea, de que yo creo que si esta persona no me hubiera ayudado, probablemente ni siquiera estaría viva. O sea, me hubiera muerto, pues no sé, atragantada o en mi vómito o una cosa así, ¿sabes? Entonces, yo creo que sí es importante hablar del tema de las cosas. Mucha gente no quiere tocar ese tema porque les da miedo o les da pena decirlo. Y yo creo que mi historia es una historia realmente de éxito acerca de las cosas. Porque realmente estoy fuera de ellas y logré hacer lo que muy poca gente puede hacer. O sea, la mayoría de la gente o de mis amigos que están en el... O sea, de que no hay marcha atrás. O sea, no es una exageración. O sea, realmente están... O no hacen nada o se siguen... ¿Y hacia dónde van? Hacia ningún lado. O sea, están en sus casas viendo la televisión, hanchados. ¿A tu niña la tuviste en esa etapa? Sí. De hecho, esa es la parte más bonita de todo. O sea, de que creo que en la crisis más grande que tuve, donde ya estaba yo muy mal, tenía yo 30... Yo pesaba 33 kilos, 30 y no me acuerdo ni cuántos. O sea, ¿sabes? No recuerdo cuántos porque ni siquiera podía ver la báscula ya de tanta que estaba. ¿Sabes? Así de tanto. Entonces, yo tenía un novio en ese momento. Obviamente, este... Nosotros juntos, ¿verdad? Esa era como la diversión de novios. Entonces, quedé embarazada y yo ya estaba... Yo ya sabía... En mí, yo estaba consciente que yo ya estaba a tope. O sea, yo ya sabía que ya era demasiado, ya era too much. O sea... ¿Y durante tu embarazo te seguiste? No. No, no, no. No. Entonces, yo me entero que estoy embarazada y dije, yo estoy a tope. O sea, yo soy una adicta y ya no lo puedo controlar. Entonces, esta es mi oportunidad de decir, me sigo... O... Y me sigo a tu bebé. Ajá. Sí, sí, claro. Pues nos íbamos a morir todos, ¿verdad? Me sigo... O le doy para adelante con mi embarazo, como sea, con el vato, sin el vato, como sea. Y tiro... Me costó dos minutos entender que estaba yo totalmente convencida de que tenía que tirarla. Fui, agarré mi bolsa. Me acuerdo que tenía yo un bolsón de... Pero bolsón, así, así. Un chorro. O sea, como para meses y meses. Lo agarré, lo vacié en el baño y dije, adiós. Nunca más volví a agarrar. Me lo han ofrecido varias veces. Nunca más. Mucha gente va a nexos y muy respetable. Yo tuve un impulso muy grande que era mi hija. Yo, pues, en ese momento era, pues, una cosita de este tamaño. Porque tenía dos meses. Pero el poder que tiene. Pero el... Y el poder que tiene ahora. Está más cabrón. Si desde que estaba así tenía poder. Imagínate el monstruo que voy a hacer de esa niña para que sea una mujer chingona como yo.